Está con la pelota. ¡Puedo venir ahí de la ventaja! ¡No! ¡Con alguien lo esperaba, al arquero menos! Con esto no nos vamos a cansar de ver este gol por un largo rato. ¡Colazo! Vamos a disfrutar otra vez, hablando de estas maravillosas jugadas. Sombreito de arquero cuando salía. Y ahora, ¿acompañar para qué?